y este vídeo es presentado por EA Creator Network hola mis chiritos como están espero que se encuentren muy bien y vengo a contarles que actualizaron las recompensas por entrar a diario a nuestro juego mis chiritos hay nuevas recompensas la última la gran recompensa está fabulosa me encanta a mí personalmente me pareció súper linda súper tierna porque trae animación así que mis chiritos les cuento recuerden que esto funciona es reclamando todos los días la recompensa o el buzón de tu juego de cada una de tus casitas entonces en el día uno vamos a desbloquear una alfombra un xp y simoleones si entras en el día 2 vas a desbloquear una lámpara de pared de plum bob en tono verde también más experiencia y simoleones si entras consecutivamente ahora el día 3 vamos a desbloquear unos sujetalibros de plum bob en tono bronce también muy bonitos simoleones y aquí te van a dar un punto de estilo de vida en el día 4 vamos a desbloquear un mosaico de plum bob verde esto es como un cuadro está hermosísimo de verdad que sí y un punto de estilo de vida en el día 5 vamos a desbloquear azulejos de plum bob en tono verde experiencia y otro puntito de estilo de vida y en el día 6 vamos a desbloquear un perfume en forma de plum bob en tono verde y 1500 simoleones y ahora sí cuando tienes todos estos días el día 7 es un escurridor de biberones en tono verde un atuendo muy bonito para nuestra sin embarazada sus zapatos miren qué bonitos zapatos de tacón y además 2000 simoleones mis chiritos esta recompensa del día 7 está súper genial además mis chiritos recuerden que hay recompensas aparte de los 7 días por los 10 días por los 20 días por todos los días que ustedes sigan ahí acumulando les van a dar experiencia para poder subir de nivel más rápido van a poder desbloquear simoleones cupcakes y muchos regalitos así poco a poco como incentivo por completar todo a tiempo y estar todos los días jugando este juego que nos encanta mis chiritos incluso hasta para subir un nivel de vip de verdad que esto me emociona mucho este tipo de contenido esto gracias por ser la actualización número 100 de los sims free play y si mi voz está así porque estoy un poquito enferma pero aquí haciendo el mayor esfuerzo para traerles todo toda la mejor información de los sims free play mis chiritos espero que este vídeo sea de utilidad los quiero muchísimo y no se pierdan ningún vídeo que estoy haciendo sobre los sims free play los quiero bye